Repítelo, que ya no me he enterado. Su padre, que le violó. Oye, ¿y por qué no te callas si te ha... ...tu puto hermano de mierda? Qué bonito, qué bonito. No sé ni lo que ha dicho, ¿sabes? Sagrado, ¿sabes? Porque como no se le entiende la polla en la boca de cataluflo que tiene. Cataluflo. Cataluf. Oye... Vete a copiarle el idioma a otro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vete a copiarle el francés a Francia. Y luego dices que es catalán. Dicen las mismas palabras y dices... No, es otro idioma. ¿Qué te metes ahora con la política? ¿Qué política? ¿Qué dices? Eso es política, esto que dices. Eso no es política. Toda esta mierda de Cataluña y no sé qué. Política. O sea, el hecho de que el catalán... Lo que dices de copias es lo que te dicen a ti es... Y los tontos como tú que se lo creen, pues mira. Y los tontos como tú que se lo creen, pues mira. A mí me da igual todo eso. Yo se lo voy a decir una cosa, los que se pelean se desean, ya lo he dicho. O sea, que maricones los dos. Pero tú primero, que eres el que más te picas. Pero eso que tendrá que ver. Yo qué sé tío, me apetecía decirlo y ya. No te rayes. No me busques el sentido. No, no. Ahora vas a hacer WhatsApp y me mandas a subir. Ya lo que eres un tío. Pero que no le voy a dar el WhatsApp a una rata. Claro que no. Hacemos un mariconazo. Y no tienes huevos. No tienes huevos. Oye, me has comido tu puta madre ayer, sabes? Me lo has comido yo. Dios mío. Esto es mentira. Mi madre no tiene ni para comer bien. Mira, mi madre está casada. Uy, qué mayor. Tu madre no? Que está casada. Tonto, polla. Que seguro que tu madre dejó a tu padre para follar. No eres un pringado tú. Se vienen a follarse a tu puta casa. Tonto. ¿Y si se quiere solar a otra? ¿Qué es todo? Por lo menos se dejan, ¿sabes? Y no se engañan como los tuyos. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices los míos? ¿Qué dices que se engañan? Que con lo mal que estás de la cabeza, seguro que estás trauma. Porque tus padres no. Se ponen los puertos. Claro que mis padres no me quieren. Yo creo que me voy a ir de esa teamfight porque... Si, para mí que están todos muertos. Me ayudan un poco. Pero no sé, tío. Eso de que... Padre real es un mister, ¿no? Se te entrecorta, cómprate un micro. Escúchame, que eso de que tu madre... Pobre, pobre. Escucha, eso de que tu madre deje tu padre para follarse de lo que se me... Es un poco triste, ¿no? Debe estar reventadísima la señora. Pues mira, pues ella lo disfruta con sus doños, ¿sabes? Hostia, la hacía. Madre mía, ese temo es nazi, ¿eh? Bueno, pues ya estaría, ¿no? Tío, decirles unas últimas palabras mundiales. Échale la R, Kai. A ese te lo matas. R. Pues te va a poner delante, a bien. Da igual, tú lanzas en la fase de casete, tío. Y si no el temo, tío, que estás muy separado. ¿Has visto, tío? Es que no confías, tío, en la gente. Uy, ¿qué me pasa? Madre mía, hijo. Madre mía. Pues escúchame. Dile de tu madre que no seas tan puta, que tu pobre padre termino con depresión o algo, ¿sabes? ¿Echo? Piensa al maricón que todos son de su condición. Escúchame, dile, dile, mamá, no seas tan puta y vuelve con... Como él ya se ha traumatizado, pues entonces piensa que son todos iguales. Que va, que va. Las mujeres de mi familia son bastante... Bastante puta, ¿eh? ¿Cuántos pernos lleva tu padre o tu madre? Cuéntanos. Ya me dile, mamá, no seas tan puta y vuelve con papá. Y has cuidado bastante, dices. Qué pesado, tío. Se ha acesionado con tu madre, ¿eh? Yo creo que le mola a tu madre. Sí, sí, como los típicos niños de tercero de primaria. Se ha acesionado con tu madre, tío. Me ha dado fuerte. Es tu madre que me deja un hueco, loco. Sí, sí, dile que mañana... ¿Por qué no suelzas a la tuya? Que mañana te das pita y te la absorba tu tránsito también. Ya que con tu madre haces el buen incesto. Madre mía, eso te ha quedado, ¿eh, del incesto? Ay, pillín. Hombre, es que tienes un nombrecito, compañero. Pidín, pillín. Que eso te ha doliado. Primo, si te han tenido. Sí, claro, claro. ¿Tenéis primos hermanos? Tienes un hijo bastardo. A este ibas a ser tú, ese. Él es el hijo bastardo de su madre. Lo mismo sois primos hermanos por parte de padres. ¿Quién sabe? Que sus padres eran primos. ¿No ves de lo tonto que ha salido? Que le falta un cromosoma. Ah, no, son de sobra. Hostia. Sí, tú dile a tu mamá. No seas tan puta, mami, por favor. Madre mía, si es que no para de decir lo mismo, ¿eh? Escúchame, díselo, díselo. Todo el rato es lo mismo, ¿eh? No cambia. Pero escúchame, que eso que deje tu padre. Para sorregar, ¿sabes? Y si aprendes más vocabulario, por lo menos para intentar discutir con alguien. Pero que esto está feo, ¿entiendes? Está feo. ¿Aprende vocabulario de cómo discutir? Vete a Second Life, que ahí todo el mundo insulta. Y así aprendes. Y son de empajas, esas cosas. Bueno, en el LOL también. Sí, en el LOL también es tan parezco para aprender a insultar la verdad. Bueno, pues, ¿entonces os vais o qué? Yo voy a invitar a gente a esa otra. Que yo nunca me canso. Y tú, escúchame. Tú lo defiendes a él. Te metes conmigo todo el rato. A ver, a mí me hace gracia como os habéis puesto los dos. Lo que pasa es que siento que él está un poco de broma, pero que tú te lo estás tomando en serio, ¿sabes? Entonces, pues, me hace gracia, tío. Te sé. Porque es un puto juego, ¿sabes? O sea, no te enfades por una puta partida normal, tío. No, es que lo has hecho mal tú. Es que lo has hecho mal tú. Es que lo has hecho mal tú. Es muy de retrasados, tío. Eso. ¿Sabes? No, pero es que a ver, yo no he dicho nada, pero él ha... Claro, el fando... Cuando él es un puto hijo de puta que lo ha hecho. Pero vamos a ver. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que aunque yo esté a cien de vida y yo me muera, me puedo tirar para que tú te lleves una kill y tú te pones a correr como la puta que eres? O sea, que no me voy a suicidar, ¿sabes? Lo has hecho fatal, no pasa nada, tío. Pero que si te puedes llevar kills porque yo me muera, que no pasa nada. Simplemente sígueme. No. Es lo que no has entendido. No, no, no. Y dices, ahora, ya se está suicidando la leona otra vez. Sí, tú te vas, ¿no? Para que quedarte de ahí o que te vengan otros. Es que no. A ver, va. Resuelve los traumas del incesto primero y después... ...y al plástico. Resuelve los tuyos. Se te ha quedado tan marcado que te lo pones de nombre. Y yo me lo pongo para picar a la gente como tú. Pero que... Que cuando te visitaba tu tío no te podías sentar al día siguiente. Que tío de... Que tío de todo. Ay, tío, la inventiva. Yo lo hago para que la gente como tú explote, ¿sabes? A eso. Pues a mí no me explota, tío. Pero eso de monaguillo reventado es que en verdad no tiene gracia. En verdad. Creo que tú actúas toda medicada, ¿sabes? Eso está... Ah, claro. Cuando voy medicada por eso no me ofende, ¿no? Vale, vale. Hombre, claro. Están ahí todas, ¿sabes? Ahí relajadas. Estoy tofá. Y si... Como si me hubiera fumado 20 porros. Llevar la fuma. No, no, tío. No, porros no, pero... Pero... Que escucha. Que no te rayes. Que es una puta partida normal. Bueno, le voy a dar, aunque... A ver si viene esta gente. Han venido aquí. Pick and go, please. Fausto, vete a solo lane. Vete arriba y déjale yo esa bot. And Fausto top. Su ayuda al bien. Coge de top. O move a de top. No sé. Dale, Esteban. Da igual. Da igual, es maricón. Ok, aquí. Y que si es maricón, tío. El Fils and Chip también es reprimido y... Y estamos jugando con él. Mira, está. Reprimido. O sea, es que a mí no me importa jugar con él. Pero ahora me ha caído bien esta gente. Y estos son guiris que me caen bien. Me merece jugar con ellos y ya está. Soy muy etero, pero... No, no, no está aquí. El buen infesto. Tenor. Soy muy etero. Yo también soy etera. Sí etera básica. Ya me callo, perdón. Bueno, me voy a ver vídeos de YouTube. Que se ha acabado el salseo. Ha dicho mi padre que deje de hablar. Así que me voy. Gracias. No disfrutéis mucho, por favor. ¿Cuántos hay, señor? Claro, bueno. Raquel, ¿cuántos? ¿Cuántos años tengo yo hoy, no? ¡Aquí! ¡Déjala puya! ¡Déjese, señor! A ver, estoy haciendo... ¿Ha venido alguien a visitar a tu madre estos días que he estado trabajando? Y sí, sí, lo piensa cuatro veces. A veces yo lo hice. Es que dice una frase. Tarda como dos minutos en decir otra. Tío, me tengo que meter en el personaje, que no es fácil. ¿En el personaje? ¡Madre esa! Te metes tanto en el personaje como te lo metí a tu tío, vamos. ¡Madre mía, tío! Es que me estrozaba el tío. Sí, eso de no poder sentarte una semana. Ya ves. Un dolor. Soy valencià, el millor idioma del món. No sé si es diu el millor, es diu el millor. Ah, el millor idioma del món. Pizca a la ruta. Es un millor idioma, es un dialecto. Por lo que sea, tío. Tú no has ido al colegio, ¿verdad? Qué vale. A mí me cogía siempre el profesor de religión y me violaba. Por eso no podía... De ahí los monarillos. De ahí los monarillos. Es un solo de los monarillos. Cariño, es que te quiero tanto. Odio que vivas tan lejos de mí. Lo daría todo para que viviéramos juntos. No, no, que se lo sigue pensando, ¿eh? Sigue inventando esas frases para intentar ofenderte. Me encanta lo mucho que me cuesta pensar. Cariño, sí. ¡Guau! ¡Eres mi vida! ¿Qué es el señor? Piensa, piensa, piensa en qué decir. Sigue pensando, tómate tu tiempo. Estoy hablando todo el rato, tío. Sí, 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 sí. Lejos. Porque estés tan lejos. Y así te puedes follar a todo lo que se me... Mientras yo estoy aquí esperándote, me encanta. Madre mía. Le gustó tampoco la mamá. Mujeres que... De kilómetros, de kilómetros, de kilómetros... Tiene par rato. Tengo el pene muy pequeño, pero espero que no te importe. Ah, estás hablando de ti. Yo no estoy hablando, tío. Estoy hablando. Está hablando, sí. ¿Por qué dejes hablar de ti mismo, tío? Pero, tío, ya está. ¿Por qué no te vas, tío? No estás jugando, tío, en la partida. Me hace muchísima gracia escucharlo. Nah, en verdad... En verdad soy mejor que un psicólogo, ¿sabes? Tienes que pagar. Como ha sido mucho, se te ha quedado ya, ¿no? Qué más, tío. Si me ha ido. Si los odio... Si los psicólogos están súper tarados todos. Y van a... Se estudian psicología porque quieren resolver su problema. Algo de razón llevas. Hostia, tío. Pues empiezas a estudiar psicología, ¿no? Y están afeminados todos. Que eso es el serio, tío. Pues mira. Es tu carrera. A lo mejor un poquito más fuerte porque está reprimido. Y de ahí ya psiquiatría. Alejandro Sáenz. ¿Pero reprimido de qué? ¿Qué sabes tú de...? Que te gustan los monaguillos. Y seguro que tu hermano las has metido a monaguillos. ¿Pero qué te dices, lobo? Lo peor de Dios. Yo qué sé. Yo violaría a tus hijos y a mi hermano lo respeto, ¿sabes? Pedófilo, cura, psiquiatra, maricón. Relaciones incestuosas. Lo tiene todo. Imagínate. Solo me falta follarme una cabra. Y ya sería gallego. ¡Y ya sería gallo! al millón del mundo que parles de la densidad hasta la ciudad del mundo amo valencia amo valencia de todo que tiene una cosa valencia por lo menos por un país el que a tu valencia descubrió la américa ahí hay al catalán el pan tomate madre mía la tomaqueta el que me ayudo a la perra esta que me esta insultando todo el rap a puxar pero que yo no te estoy insultando, yo siempre que me estoy riendo de la discusión pero que dices si me estas insultando a él no yo meto un poco de cizaña para que sea más divertido de nada más pero escúchame que a la mariquita este no lo has insultado mariguita es que te ha llamado perra escúchame escúchame chaval quieres que te invista de poca monta luego me dice a mi que soy maricón sabes si esta aquí que quiere darme por culo que quiere follar a mis hijos no a mis hijas maricón hombre que maricón pedófilo tiene todo para ser cura en serio yo si quieres te trabisto y te doy un vale seguro que alguna vez te has vestido de mujer en carnaval o algo carnaval que es eso tío una fiesta que hay en febrero que la gente se distraza guau pues no tenia ni puñetera idea estoy igual mira me he muerto en el rostro porque no me ha poleado bien no coincido en el rostro no tenemos que ver ¿jejeje al smaricón? ¡o slssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss asssssssssssssssss ¿De qué quieres vestirte? ¿De pocas contas? ¿De sirenitas? No, es que todavía piensas más cosas, tío. A ver qué disfraz te gusta con el que te sientas mejor. A ver qué disfraz te gusta con el que te sientas mejor. ¿De Pikachu? Pues si me compras una coluca verde y una nariz roja, me disfrazo de ti. Ah, disfrazarte Pikachu si quieres. ¿Y eso que sería un elzo o un orco o qué? ¿Un payaso? Un payaso. Sí, pero mira el morder, mira el morder. Y cuando juego solito me ha cogido la partida. No, tío, tienes el top, es tu rol. No, 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 no. ¿Qué? Peso salir con una tía de Madrid. Pero déjale que esté con quien quiera. ¿En qué momento? ¿Es frío? No, no, espérate. No, no, espérate. ¿En qué momento he dicho yo que me he puesto a salir con una chica de Madrid? No, es que se ha dicho algo que estaba con una tía de no sé. Es porque tiene una novia en... Yo soy de Valencia, pero yo estaba trabajando en Madrid. ¿Pero qué vas a trabajar tú si es un inútil? Tendrías que algún trabajo... Tendrías que algún enchufe de algo. No, la verdad que no. Hombre, para trabajar en seguridad tampoco se necesita ver. Estás allí parado como un punto. Ya sabes, ve que tú también me has alburata. Vale, me estabas trabajando y qué. ¿Qué me dijiste a una chica? Hoy, soy vigilante de seguridad. Lo peor de todo es que también está sordo con lo que he dicho auxiliar de seguridad. Sí, era técnico. Yo también lo entendí mal la primera vez, la verdad. Es un poco repasado. Yo de esas cuarentonas que se dejan a su marido para... Yo estoy en ese punto que no sé si está troleando o está picado. Yo escucho y ya. No, no, yo estoy en ese punto en el que lo escucho y me hace tanta gracia que se tire tanto rato pensando. Que no pienso, que son cosas que me vienen a decir. Ah, entonces eres gilipollas, no pienso. Me vienen rando, eh, te lo juro. Es una canalización del universo. Yo te lo digo de verdad, yo me he fui de la barbaridad. Qué bien, Tomayor. El que más habla es el que menos hace. Te lo digo en serio, que un día me encontré a su hijo que me encontró desnudo. Su madre me dijo quién eres suyo. Hola. Muy bien. Hay a show. Ahora, me he entendido, he entendido. Hola, doctor, ¿cómo te habéis visto? Sí, yo igual. Que se encontró una maluca desnuda con su hijo y le dijo... No, que no, que no, que no. Que una vez, y tiraba una que se había dejado el marido. Ajá. Hizo campana, y te, y me piso. Ya está, ya está. ¿Hizo campana como con el baño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que se acabó el circo o ha venido alguien? Escuché. Sí. No sé si es ante árbol. No, no es una mierda Raquel ¿Qué? ¿Qué nos mata? Porque solo lo defiendes Raquel Y yo no estoy defendiendo a nadie Pues porque pienso que lo que dice él Tiene más sentido que lo que dices tú Pero porque tú estás aplicando Y él está de coña, no sé Yo no sé por qué te aplicas, tío Él también está aplicando Tía, tío, está de coña Tú te lo estás tomando en serio No aviso No No Ah, ya se ha ido Pues nada, ya se acaban de ver Y otros, tío Tío, tío Tío, tío